La pelota que fue variante, ahora lo comentamos, vamos con el resumen del encuentro En la primera entrada, aquí venía el alamor muscular del Gallo Aro Que retiró en tres bateadores a los Olmecas de Tabasco Retiró tranquilamente el primer episodio Lo mismo que en la primera entrada hizo lo propio el Tsunami Martínez Para que se fuera en cero en aquella ocasión Ya en el segundo capítulo, este cuadrangular de Félix Pérez Por el derecho que apareció en elevado al territorio de Yadir Rey Que el primer cuadrangular de la temporada para el niño Félix Pérez Terminó trayendo la de la quiniela, con lo que los Olmecas en esa entrada notarían en una ocasión Viniendo del equipo de Yucatán, que también amenazó Sin embargo, también se terminó yendo en blanco Aquí llegaba la tercera entrada, donde el equipo de los Olmecas haría un jugoso rally Aquí haciendo una buena jugada a Charles para poner fuera el inicial También muy atento el Gallo Aro para llegar a tiempo Y luego llegaría este bombazo Drake ni siquiera se movió desde que salió Tenía etiqueta de cuadrangular Bueno, para tres carreras Donde los Olmecas empezaban a poner tierra de por medio Y seguía el equipo de Olmecas tratando de hacer más amplio el score En ese momento lo iban ganando seis carreras contra cero Yucatán iba a reaccionar con este imparable productor Y se iría dominado Art Charles para que cayera el tercer out de esa tercera entrada Con respuesta de solamente una anotación Y después llegaría el equipo de los Olmecas en irse con las manos vacías en la cuarta entrada También los Leones lo mismo Con el Tsunami Martínez que pedía el cambio saliendo de ese cuarto capítulo Aquí estaba el equipo de los Olmecas de Tabasco para hacer una carrerita más Ante la serpentina de Saúl Vázquez que luego se las arregló para salir del problema Yucatán iba a tratar de responder Pero Randy Romero tenía otra idea en mente Quedándose con este batazo de manera sensacional Y llegaba la sexta para el equipo de los Olmecas En este sexto capítulo donde al final los Olmecas irían en blanco No, Yucatán con este doblete que traería una carrera El doblete de Webster Rivas Y además que termina la de Caballito llegando con la casa llena Con el pasaporte que traería la segunda de ese episodio Y terminaría siendo la tercera en total para el conjunto Melenudo Ya en la séptima haría lo propio también el equipo de los Olmecas con Félix Pérez Que terminaría agenciándose este doblete productor de dos carreras Y ya con el relevo terminarían trayendo el tercer out Con el que cerraría en esa ocasión Darío Agrazel su participación En la parte baja de ese capítulo Yucatán se fue en blanco para que viniera el octavo rollo Donde también los Olmecas comenzaron a tocar la puerta Se fueron en blanco y este batazo productor de Norberto Beso Que si se iba detrás del plato, detrás, más bien hasta el fondo del jardín derecho Hubiera traído más anotaciones Les anotaron en esa ocasión los Leones en una para una carrera Pues fue prácticamente a cuenta gotas La única vez que hicieron dos fue en la sexta Y aquí se iba a acabar la novena Y llegaría Oliver Mateo Para dominar en este batazo profundo Bien conectado pero filiable En parte de Josh Fuentes Para los domingos